A ver, que nos corrija Juan Martín, que es más fácil. ¿Cómo estás? Buenos días. Buen día, Claudio. ¿Cómo te va? Sí, se pronuncia así. Se pronuncia Cathill. Cathill, así se pronuncia. Sí, señor. Exactamente. Quiere decir colina cortada o cerro mocho o algo por el estilo. Esa es la traducción. ¿De dónde? ¿De qué país? De Escocia. De las tierras bajas de Escocia. Mirá vos. Bueno, con Juan Martín vamos a charlar un poquito de aplicaciones de agroquímicos, pero contanos un poco primero cuál es tu papel dentro de la Cámara Empresaria, dónde estás, en qué comisión estás, relacionado justamente, obviamente, con la actividad que vos desarrollás. Sí, yo estoy, digamos, muy generosamente me invitaron a ser miembro de la Comisión de Producción de la Cámara Empresaria. Por mi ejercicio profesional y por mi función empresaria, digamos, estoy en el área de Producción e Industria de la Cámara. Correcto. ¿Rodolfo? Bien, bueno, básicamente lo que tiene que ver con su área específica es, bueno, vinculado con el tema de las aplicaciones de productos fitosanitarios. Bueno, básicamente, ¿cuál es el panorama que se está observando desde el sector de la aplicación? Bueno, yo fui docente muchos años en la universidad y la verdad que a mí siempre me gusta empezar mis charlas o mis aportes tratando de contextualizar el problema, Rodolfo. Y para que la gente común entienda, digamos, la agricultura hoy tiene un rol fundamental en el mundo en cuanto a que de los 7.500 millones de habitantes que somos hoy en el mundo, los datos de la FAO dicen que hoy, martes, 7.300 comen de la agricultura. ¿Por qué digo esto? Porque, digamos, me gustaría que la gente tuviera claro cuál es el desafío que se enfrenta hoy cuando tratamos de entender, solucionar y hacer que esta problemática que hoy está tan en discusión, aunque es la aplicación de los agroquímicos, encuentre su lugar. Si pensamos en esto de que la alimentación de la población mundial depende de la agricultura y eso va a ser así, digamos, no hay forma de que hoy, digamos, de un momento para el otro transformemos nuestra alimentación en base a otra cosa. De hecho, todos los investigadores serios del mundo dicen que no solo va a ser así, sino que se va a acentuar todavía más. La población mundial, por una cuestión de salud, porque originalmente somos vegetarianos, va hacia una alimentación con menos proteína animal y con mucho más proteína vegetal. Bueno, ¿por qué quiero decir esto? Porque si nosotros decimos que tenemos que producir alimentos seguros para el mundo y en una cantidad que, además, en el 2050 se calcula que vamos a ser 10.000 millones de habitantes, nuestro desafío y nuestra problemática en la que se encuentra, si es conscripto, el problema de la aplicación de los agroquímicos es muy serio y muy crucial, digamos, para la definición de una cosa tan importante como es la alimentación. Yo te cuento que nosotros hace 20 años que nos dedicamos a qué? a hacer que los productos que la agricultura requiere que se apliquen para eliminar la competencia de malezas, insectos y enfermedades, que pueden producir pérdidas de cerca del 50% de la productividad de ese cultivo, tengan que llegar a donde tienen que llegar y no en otro lugar. ¿Para qué? Primero, en primer lugar, para salvaguardar la salud del operario que está más en contacto. Segundo, para que los residuos que tengamos en el ambiente sean cada vez más bajos. Y tercero, para que económicamente el cultivo sea rentable, porque si, digamos, hacemos del cultivo algo que no es rentable, la agricultura va a dejar de existir, nada más que porque nadie va a poner plata en su bolsillo para producir algo para perder plata. Juan Martín, déjame hacer una pausa para repreguntarte sobre esto que acabas de decir. Estamos hablando, le reitero, le recuerdo a la audiencia, con Juan Martín Catthill, quien es ingeniero agrónomo, es el responsable de una empresa, bueno, forma parte de la Comisión de Producción de la Cámara Empresaria, pero es responsable de una empresa, por lo que nos acaba de contar, a ver, que trabaja para que el producto, digamos, que se aplique, caiga en el lugar indicado. Amplianos un poco esto, porque, digamos, es una empresa cuyo, yo por ahí, el hombre de campo lo conoce, o por lo menos quien conoce tus trabajos, pero por ahí no es algo común para la sociedad, bueno, el saber que hay una empresa con estas características que trabaja desde Tandil. Sí, nosotros, digamos, y tratando de no hacer, digamos, autobombo de la PyME que me toca presentar, nosotros hace 20 años que vamos al campo y trabajamos con el operador de la máquina para ayudarlo a calibrar y que entienda cómo es la calibración de la máquina para que el problema complejo e ineficiente, que es meter un agroquímico dentro de un tanque diluido en agua y desparramado en un cultivo, sea lo más efectivo que se pueda. Y déjame que te diga una cosa, y esta problemática que tenemos nosotros acá en la Pampa Húmeda, o sea, el productor de Bela o de Gardey que enfrenta todos los días que tiene que aplicar, es la misma que tiene un productor de arroz en Surinam o un productor, un farmer de Estados Unidos en el cinturón maicero. Y la problemática de la aplicación de agroquímicos es global, no es una cuestión nuestra de nuestra agricultura, es una problemática que está, digamos, contextualizada dentro de la problemática de la tecnología que es ineficiente. ¿Qué hacemos nosotros? Vamos al campo, calibramos la máquina para que todas las veces que tiene que aplicar, llegue donde tiene que llegar. Y además, somos proveedores de una serie de productos aditivos que hacen que esa aplicación sea más efectiva, ¿sí? Y que se puedan producir reducciones de dosis de los agroquímicos por hectárea. Hoy, te digo, después de 20 años de hacer esto reiteradamente miles y miles de veces, nosotros vemos que ha mejorado muchísimo el proceso de lo que se llama calidad de aplicación. Se han ayornado, no tanto las máquinas o las tecnologías, porque básicamente siguen siendo lo mismo, tienen un poco más de electrónica. Lo que ha cambiado mucho es la actitud y la capacitación del operario. Por eso, gran parte de nuestra tarea o, digamos, la forma fundamental en la que nosotros trabajamos y hacemos que las aplicaciones sean más efectivas y, por ende, más seguras, es a partir de la educación y la capacitación del operario. Por eso, y lo hemos hablado desde la Cámara con la gente del Consejo Deliberante, no se puede, el Estado, delegar la responsabilidad de educar en este tema. Por eso nosotros insistimos que el primer paso que hay que dar es un programa integral de educación y de capacitación que debe ser revisado, que debe ser sostenido y que debe ser mejorado todos los días. Lo digo porque es lo que he hecho durante 20 años y, digamos, veo el resultado que se logra con esto. Además de esto, nosotros creemos, y eso un poco ha sido el aporte nuestro desde la Cámara, y ahí, déjame que haga un poquito de propaganda en nuestra empresa, nosotros hace ya 4 o 5 años que venimos teniendo relación con empresas de software como Pladema, por ejemplo, de la ciudad de Tandil, y hemos desarrollado una serie de tecnologías de hardware y de software, ¿sí? Aparatitos electrónicos, vamos a hacerlo simple, con un software. ¿Para qué? ¿Qué es lo que buscábamos nosotros en la empresa? Yo lo que buscaba era montar un aparato en la máquina que me permitiera estar todo el tiempo al lado del operador, diciéndole, vas bien, vas mal, tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello. Bueno, eso en nuestra empresa, y ya es un prototipo que está empezando a funcionar en el campo, se llama Cattill Box. ¿Qué tiene que ver esto con el llamado de ustedes o la problemática del concepto? Nosotros creemos, y particularmente a partir de toda nuestra experiencia, es que la forma de poder controlar, porque ahí permíteme que repita algo que le dije a los ediles de la Municipalidad de Tandil, no hay peor ley que la que no se pueda controlar. Entonces, nosotros, digamos, vimos que este tipo de tecnología, que la tenemos nosotros y la tienen otras empresas, o sea que es posible, y este es el mensaje que yo quiero dejarle a la gente común, a la gente que vive en la ciudad y que no tiene mucha idea, como decís vos, de cómo es el tema del campo y las máquinas y la agricultura, y que le parece que es, digamos, todo muy lejano. Esto es posible de controlar. A lo que voy yo es lo siguiente, nosotros, en nuestro desarrollo, y que lo tienen otras empresas, funcionaría de esta manera, una caja negra instalada en la máquina, que le permitiera al operario saber todo el tiempo qué es lo que está haciendo y cómo, para que todo el tiempo él pueda corregir y mejorar esto de que los productos lleguen donde tienen que llegar, y por otra parte decir, bueno, ¿cuál sería la forma de controlarlo? Y la forma de controlarlo es que este aparato, gracias a Dios, además, hoy registra todo lo que hace la máquina. Entonces, mañana hay una discusión, mañana hay una denuncia, mañana hay algún inconveniente con alguna máquina que trabajó, vamos a saber cómo trabajó. Y no necesitamos tener 200, 500 o 300 inspectores dando vueltas por el partido de TANIL controlando las máquinas. Digamos, sería como una caja negra del avión en la máquina puesta. Que garantizaría de esta manera que se cumpla todo lo que se ha dado en llamar las buenas prácticas agrícolas, digamos el protocolo para hacer las cosas bien. Exactamente, Rodolfo. El círculo virtuoso sería, yo te explico cómo vos tenés que aplicar, pero además, porque vos tenés un aparato que registra, a vos te sirve además para poder verificar qué es lo que estás haciendo. Esto, digamos, ¿de dónde sale el concepto, la esencia de esto? Es lo que hemos hecho nosotros durante 20 años, nosotros, pero lo hacíamos físicamente, íbamos al lado de la máquina, controlábamos la máquina, la calibrábamos, la tarjeteábamos, la máquina que se llama, con unas tarjetitas especiales para ver dónde van a parar las gotas, y volvíamos y lo hacíamos infinidad de veces. ¿Por qué no explicás, perdón, Juan Martín, por qué no explicás qué es tarjetear? Porque vos lo decís así como algo de todos los días, y de hecho lo es para ustedes, que tiene que ver con aquellas tarjetas hidrosensibles para ver hasta dónde va la deriva, pero explícanos vos concretamente de qué se trata. Es muy sencillo, digamos, la calidad, la efectividad y la seguridad tiene que ver con saber qué están haciendo las gotas que nosotros estamos haciendo en los picos atrás, ¿sí? Para que Doña Rosa entienda, nosotros tenemos una máquina que tiene, digamos, parece muy complicada, pero es muy simple, es un tanque grande con agua, con una bomba, con una barra, con un montón de piquitos que tienen agujeros. Por eso los agujeros salen líquidos y se transforman en gotas. Para saber nosotros a dónde estamos llegando, ponemos unos papelitos que son muy viejos en el mundo, que tienen como una especie de cobertura especial que cuando lo toca el agua se transforma, son amarillos y se ponen azules. Esta es la forma de verificar dónde nosotros estamos llegando, ¿sí? Y de qué manera y a dónde se nos están volando las gotas, ¿sí? Y eso, digamos, es la rutina diaria nuestra. Por eso nosotros decimos que el problema de la pulverización es un problema de gotas, no es un problema de litros. Si nosotros sabemos dónde están nuestras gotas, y es lo que nosotros aprendimos y transmitimos y está metido dentro de esta capsule box, es todo lo que nosotros aprendimos del tema de las gotas. ¿Qué quiero decir con esto para, digamos, no hacer tanta parafernalia tecnológica? Es que es absolutamente posible controlar las máquinas. Estamos conversando con el ingeniero agrónomo Martín Cathill. Bueno, paralelamente quizás muchas veces ocurre lo que puede llegar a ser un choque de interés. Por un lado, hay que mencionar y hay que ser realistas, un aplicador cobra por las hectáreas aplicadas. Pero quizás no puede trabajar por determinadas circunstancias, o vientos, o alguna otra que no le permita llegar a ese lugar adecuado con la gota. Bueno, en este sentido, ¿dónde está el punto de equilibrio? Mirá, el punto de equilibrio, yo creo que está justamente en esto, en el tema de las gotas. Y es gran parte del éxito de nuestra empresa. Nosotros aprendimos, y yo siempre le digo a los aplicadores, le digo dos cosas. Uno, que esto es una cuestión de sentido común, esto no es una cuestión de ingenieros agrónomos, y discúlpenme mis colegas, pero es una cuestión de sentido común, cómo vuelan las gotas. La segunda cosa es que nosotros somos pulverizando, lo que hacemos es ejercer el arte de hacer planear las gotas. Cuando nosotros interactuamos con nuestros aplicadores, les enseñamos y les mostramos lo que ellos ven todos los días, nada más que se lo traducimos en palabras, entonces ellos empiezan a darse cuenta cómo hacer volar las gotas a los lugares donde tienen que volar y no fuera de otro lado. Bueno, permitime una cosa que te diga, Rolfo, en Europa, yo sé que hoy la discusión se habla mucho de metro, metro de exclusión. Europa trabaja con 40 metros. Lo que pasa es que Europa lo que sabe y tiene muy bien entrenado, y digamos, es la primer capítulo de la normativa europea, es capacitación. Y la capacitación de qué? De esto, del arte de hacer viajar las gotas donde tienen que ir, qué pico hay que usar, a qué presión hay que trabajar, cuáles son las condiciones. Digamos, yo diría que la discusión hoy es cómo controlar esto, pero también mostrar que es posible. No es imposible que, digamos, seamos seguros trabajando. De hecho, es de lo que vivimos nosotros, ¿sí? ¿Por qué? En otro aspecto, ¿no? Saquemos la discusión, si quieren, medioambiental. Pero gran parte de la problemática diaria nuestra es hacer que las gotas que nosotros estamos haciendo en el lote de nuestro cliente no pasen el alambrado del otro lado. Entonces no estamos trabajando con áreas de exclusión de 150 metros. Trabajamos con áreas de exclusión a veces como mucho un camino, 4 metros. Y si las gotas de nuestro producto, de nuestro cliente, pasan del otro lado, tenemos problemas. Porque quemamos el lote del otro vecino. Correcto. O sea, ¿qué quiero mostrarte con esto? Que es absolutamente posible. Dos consultas en una, Martín. Reiteramos, estamos hablando con Martín Catthill, él es ingeniero agrónomo, forma parte de la Comisión de Producción de la Cámara Empresaria. Estamos hablando de la aplicación y la eficiencia de las aplicaciones que se hacen en el campo, efectivamente, para productos fitosanitarios. Las dos preguntas, en una son estas. Por un lado, ¿qué pasa con las condiciones meteorológicas? La caja, esa famosa caja negra, también las registra, digamos, no sé, determinada velocidad de viento, situaciones que tienen que ver con condiciones meteorológicas, no con el equipamiento, digamos, no con el equipo con el cual se está utilizando. Y la otra es, ¿qué respuesta tuvieron del Consejo Deliberante cuando se reunieron ustedes con los concejales? Sí, y obviamente, digamos, medir las condiciones ambientales in situ y en el momento es una parte clave. Además, digamos, nosotros la hicimos así originalmente porque lo que queríamos era mostrarle al operador que va arriba de la máquina cómo va variando, sobre todo el tema del viento, que es la clave que más puede modificar el tema de las derivas. Entonces, sí, digamos, esta tecnología, esta caja negra sí o sí debe tener registro de condiciones ambientales. Y déjame que te diga otra cosa. Bueno, tu segunda pregunta... Concejales, ¿qué percibiste respecto a esto que vos planteaste? Bueno, a ver, ¿es difícil controlar? Bueno, acá traigo la solución. Sí, yo te voy a decir lo que les dije. Le dije, miren, yo no les hablo como técnico, les hablo como contribuyente y como, digamos, si quieren, entre comillas, experto en hacer este ejercicio muchísimas veces. No creo que sea posible a partir de inspectores controlar las pulverizaciones. Digo, además, la tecnología está, existe, disponible. No, digamos, de vuelta, no es porque yo la tenga, la tienen otras empresas en la Argentina. ¿Sí? Está disponible y a un costo razonable. ¿Qué es lo que percibí yo? Y la verdad que lo que percibí, primero, una excelente recepción, una gran capacidad de escucha, con lo cual, digo, me sorprendió en un mundo en donde la política hoy es batalla y pelea diaria, hablar con legisladores, que te escuchen, te pregunten, y realmente tengan mucha capacidad de escucha y de interés, y de interés real, ¿eh? Porque uno puede, digamos, sentarse del otro lado y decir, bueno, a ver, escuchemos esto y ya está. Pero realmente, y lo noté en el nivel de las preguntas, estaban muy preparados, habían estado estudiando mucho el tema. Hay gente, uno de los legisladores nos contó que hacía más de un año y pico que se había involucrado. Entonces, ¿por qué? Y porque sabía que no sabía nada del tema. Entonces, bueno, la escucha fue muy activa y yo creo que fue muy positiva la reunión. Y después la otra cosa que percibí, que me pareció interesante, que fue, creo, lo que nosotros fuimos buscando aportar, con un poco la idea de esto de que hay soluciones posibles, y en realidad mucha satisfacción porque encontraron una posibilidad que hasta ese momento no tenían. Y el modelo, digamos, hasta hoy era un poco, y no podemos controlar, y si no tenemos red de datos, no va a ser posible. Bueno, eso no es así. Se puede hacer. Está, lo tenemos al alcance de la mano. Lo tenemos acá en Tandil. Lo tengo yo, que soy una pyme. Hecho. ¿Entiendes? Correcto. Entonces, eso fue, creo, que yo percibí, si quieren, como una especie de cierta liberación de mucha presión de la sociedad. Lo cual es razonable, y yo comparto, y digamos, si nos acercamos nosotros desde la Cámara al Consejo Liberante, fue justamente por esto, porque a nosotros nos preocupa. Yo hace 20 años que vivo de hacer que las aplicaciones sean efectivas. Entonces, ¿cómo no me voy a involucrar, digamos, desde la responsabilidad empresaria en poder contarlo, lo poquito que sea? Correcto. Estamos conversando con el ingeniero Juan Martín Cadgill. Bueno, desde el sector, ustedes se preocupan por una aplicación efectiva. El productor, evidentemente, también, porque una aplicación efectiva le garantiza mayor rendimiento. Bueno, sí, yo hay, permítime que voy a contar una cuestión que ya pasa muy técnica, ¿no? La Argentina desde el año 2000 hacia acá aumentó, y de hecho, si escuchamos los niveles de exportación de Argentina de granos al mundo, generó excedentes prácticamente que han sostenido la economía de la Argentina desde el 2000 para acá. Más allá de todos los vaivenes y las cuestiones políticas que podamos entender. Eso fue gracias a una cosa, a que Argentina desarrolló un modelo de producción que es la siembra directa, que es sembrar sin usar roturación del suelo. Con lo cual, digamos, se logran unas cosas muy importantes que hoy Estados Unidos empezó a mirar muy seriamente, que es cuidar el único recurso natural que la agricultura necesita, sí o sí, que es el suelo. ¿Qué pasó en este proceso? En ese proceso, bueno, al no roturar y no poder, si querés, eliminar la competencia de las malezas en la parte mecánica, se incrementó el uso de agroquímicos, en este caso, de herbicidas. Debe ser uno de los componentes más importantes. Este aquí, que digamos, si hoy miramos los datos oficiales, Europa usa 6, 7 kilos de activo por año, nosotros en Argentina, a partir de la siembra directa, creo, usamos 9 kilos de activo por año. Y esto es la otra parte del desafío que enfrenta la agricultura argentina. ¿Cuál es el dilema? Acá el dilema es, ¿pasemos a una agricultura sin agroquímicos, agroquímicos cero? No sería posible. En mi caso, digamos, repitiendo datos de Ernesto Biliso, si nosotros quisiéramos volver a una agricultura, que es la agricultura de los años 60, donde todo sea mecanizado con tractores, gasoil y combustible, para eliminar las cosas, deberíamos pasarnos a un sistema en donde, para amortiguar la caída de productividad de los alimentos, en la Argentina, deberíamos deforestar más área, o sea, sumar más superficie agrícola a partir de deforestar, no solo todo el área de bosque de la Argentina, y el transformador agrícola, sino 20.000 hectáreas más. ¿Se entiende? Hoy por hoy, charlando... 20.000 hectáreas más. Correcto. Hoy, ambientalistas, si uno charla con ambientalistas, le dicen que, haciendo una producción agroecológica, prácticamente se igualan los rindes. Esto usted no lo comparte. No, digamos, no soy yo el autorizado para decirlo. Esto es, de vuelta... Bueno, pero como ingeniero agrónomo, Juan Martín. De Ernesto Digliso, que es un investigador de CONICET, un PHD de los pensadores de la Argentina más lúcidos, y él dice que no. Y tomando datos de Europa, y está tomando 20 datos de discusión agronómica, agroecología, no agroecología, agroecología, la cuenta que llega a Bigliso es esta. Deberíamos deforestar 50 millones de hectáreas, transformar las agriculturas, para sostener el nivel de productividad de la Argentina hoy. Alimentos. Ahora, me preguntás a mí lo que yo veo en el campo, y yo creo que no. La caída de productividad puede ser del 25 al 50%. Con lo cual digo, de vuelta, repito este número que a mí me pega muy fuerte, como ingeniero agrónomo, como, digamos, alguien que en la cadena de la producción de alimentos tiene un rol importante. 7.300 millones de personas comen todos los días en el mundo. Y en un mundo que hay mucha gente que sabemos, y más en Argentina, que no come. ¿Se entiende lo que quiero decir? La responsabilidad social que tenemos en las manos, no podemos hacer cualquier cosa técnica, independientemente de que me guste a mí o no. No, digo, el desafío, por eso digo, el contexto es importante. Esto no es agroquímicos, sí, o digamos una pelea con Monsanto, y perdón que nombre una marca. No, este no es el problema. El problema que tenemos que analizar, y el desafío nuestro es, acerquémonos a la cantidad de agroquímicos que aplica a Europa, y menos. Vos me preguntás a mí, mis clientes bajan 30% sus dosis de agroquímicos. ¿Por qué tengo trabajo yo? Juan Martín Catagil, ingeniero agrónomo, en este panorama, para tener una legislación actualizada, clara, básicamente, ¿cuáles serían los principales aspectos que se deberían contener? Por lo menos localmente, porque sabemos que hay también distintos criterios a nivel nacional, a nivel provincial, como que hay un vacío legal en todo esto, ¿no? Sí, si vos mirás la legislación argentina, hay como de todo un poco, y todavía encima en algunas provincias hay vacíos. Hoy yo creo que, digamos, la coyuntura política ha hecho que Nación le transfiere los problemas a las provincias y las provincias a los municipios. Yo por eso, cuando charlábamos con la gente de la Cámara y mis compañeros de la Cámara, yo digo, guarda que, con la gente de la multisectoria, guarda que nosotros tenemos un desafío muy importante porque nos tiraron la pelota a nosotros. Entonces, creo que el granito de arena hay que empezar a ponerlo acá en el municipio. Y yo creo que acá no es una cuestión de 150, 500, 1.000 metros, no importa. Acá es qué es lo que podamos controlar. Si ponemos 1.000 metros y no lo controlamos, no sirve. ¿Vamos a seguir teniendo el mismo problema? Entonces digo, ¿qué tal si miramos qué es lo que hizo Europa? Por lo menos, me parece humildemente, mi opinión es esto. Europa tiene 40, 50, 100 metros. La legislación de la ordenanza de Tandil tiene 150 metros, está perfecto. Ahora, el tema es, ¿qué hacemos en el tema del control? Y por eso digo, capacitación, tecnología y responsabilidad. Con esas tres palabras cerramos. Martín, gracias. La verdad que ha sido muy claro, muy ilustrativo, y creo que sirve en esta discusión que se ha dado y que esperemos sea lo mejor para todos. Muy amable. Te agradezco un montón por poder dejarme contar un poquito, lo poquito que sé de este pequeñísimo problema. Te agradezco mucho, Claudio. Gracias, Rodolfo. Muy amable, muchas gracias. Gracias, Martín. Juan Martín, Cat Hill, aquí en diálogo con la radio y con el canal del ECO, charlando sobre la eficiencia en las aplicaciones, fundamentalmente, y el tema del control. ¿Es necesario que haya seres humanos que vayan a controlar? La realidad es que hoy por hoy, digamos, hoy no están hoy controlando. Bueno, a través de la tecnología, esto se puede hacer sin la presencia humana. Es interesante lo que nos contaba Martín Cat Hill. Cerramos el espacio del desayuno.